Hogares nuevos, solo mil de pronto, sin gastos de cierres y garantía también. Precios bien bajos, somos de los nuevos, ven pa' que los veas, te van a encantar. Ni un centavo más en renta, serás el dueño. Llama ahora, que al mando y madre te van a ayudar. Quedaría de cinco habitaciones bien grandes y además tienes ya el otro cuarto a mano izquierda que te queda cerquita del garaje. Y tan pronto entras del garaje, entonces tienes el otro cuarto que te quedaría a mano derecha, cerca del baño. Que ese baño me gusta porque es doble. O sea, el ejercicio de que pueda alguien bañarse y yo el otro esté lavándose las manos, no te ocupas, son tremendos. Cerquita del otro cuarto también que vas a tener todos los abanicos en todos los cuartos incluidos. Más luego de eso tienes el family, en el family imagínate tú y tu familia disfrutando de este family con esa tremenda cocina que amplia. La isla es grande, me gusta. Luego de eso tienes el dining, en el dining que está cerquita de la cocina. Y el master, que el master es tremendo porque en el master tú tienes ese, el master del baño es precioso. Yo sé que te va a gustar mucho con el doble sink y tienes la opción de hacerlo doble. O sea, que puedes tener tanto el shower como el tub, que puedes tener esa opción de hacerlo así. Y te quedará bien bonito con tu walk-in closet, eso es tremendo. Luego de eso tienes el cover lane, donde vas a tener ese, queda cerrado, o sea, tiene su techo ya y amplio. Así que familia aprovecha esta tremenda oportunidad ahora mismo llamando al 407-852-7777 donde no tienes nada que perder y mucho que ganar. 407-852-7777 para que así no tengas que pagar ni un centavo más en renta. Ah, eso es. Linda es, mira la que linda, linda es, mira la que bella, linda es, mira la cocina, linda es, mira la bañera, linda es, la que quieren todos, linda es, la que quieres tú, linda es, tienes que llamar a New Home's Innovation Group. Llama a 407-852-7777. Taís en toda la casa, granito en la cocina y en el baño. Incluye el televisor, abanito y canal, los open, los sensores, llama inteligente y que ayudamos con los datos de cierre. New Home's Innovation Group.